Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Mi hueso es un verde claro, y de carmín encendido Mi hueso es un verde claro, y de carmín encendido Mi hueso es un ciego, y de carmín encendido Mi químana me mande a parar Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, Guayra, Guantanamera Gracias.